Cansada de esperar por ti, cansada de llorar por ti, ya veo que no eres para mí. Nadie cambia por nadie, toco flipando en la calle, sé que soy un paranoico perdido en la sombra, hecho por pequeños detalles. Si quieres llorar me llama, buscas amor o escama, la vida es un golpe que tú te preparas, a veces lo pierdes y a veces lo ganas. Corro despacio, muero deprisa, rollo pulo la visa, que va a funcionarme sin tu sonrisa. Zorras y deformaos, cosas que no han cambiado, déjame atrás otra vez en la ruina, mi mundo y tu mundo están separados. ¿Qué sacas tú de mi vida? Mi vida y tu vida apestan, siempre mi vida está en medio y gracias a ella vosotros hacéis la vuestra. Y aunque hice haciendo dinero, putas cambiando su forma de verlo, aquí todos hablan subidos de tono y nunca lo hacen cuando hay que hacerlo. Puliendo mi roca, el mundo no existe, nada me importa, dame la paz, no te preocupes por nadie, tú les darás igual. La joya al cerebro, las putas no valen, el tiempo me quema, la verdad sale, es como estar en la mierda metido drogado por ti sin que nadie me saque. Cansada de esperar por ti, cansada de llorar por ti, ya veo que no eres para mí. Me falta aire, tiempo, momentos, la puta de mi vida nunca ha cambiado. Música enferma, distancia, jodidas, date prisa en aprender sin que te queden marcas. Aquí no hay suerte, no la busques porque no existe. Actores secundarios en mi serie son solo relleno de corazón. Pilla lo que puedas y corre más que ellos. Ya no sé cómo llevo esta mierda, cómo aguanto sin que nadie note nada.